La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, María nos pina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El presidente Milley estuvo ayer en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y en poco menos de una hora brindó muy detallada y técnicamente una explicación de por qué el gobierno cree que no hay ningún tipo de atraso cambiario, cuán cerca estamos de salir del cepo y por qué la dolarización sigue firme en sus planes. En primer lugar, y entre aplausos frecuentes de los empresarios y funcionarios presentes, Milley dijo que la principal evidencia de que no hay atraso en la cotización del dólar oficial es la acumulación de más de 15.000 millones de dólares de reservas desde que asumió. Por otro lado, no hay brecha si se le suma el impuesto país al dólar oficial y tampoco hay desequilibrio de la cuenta corriente. Segundo, dijo que estamos muy cerca de salir del cepo. ¿Por qué? Porque está muy cerca de haber limpiado los pasivos remunerados del Banco Central, los dividendos de las empresas se resolvieron a través de Bopreales y también se está atacando el stock de puts de la autoridad monetaria. En las palabras de Milley, se está logrando calzar los flujos de fondos de divisas y cuando se termine ese proceso, se abrirá el cepo. Y por último, Milley dijo que la dolarización será factible porque en la medida que empieza a crecer la economía y los individuos y las empresas puedan elegir transaccionar en dólares, es decir, la competencia de monedas, el stock de pesos sin emisión será cada vez menos relevante. Algunas observaciones de mi lado que me parecen relevantes y que Milley no aclaró en su discurso. Primero, ¿cuándo cree que se normalizará el pago de importaciones? Es decir, que no sean cuotas. Segundo, el impacto que tendrá en el resultado fiscal la normalización de la deuda de Camesa, si es que todas las empresas no aceptan las quitas que han propuesto. Y tercero, si el ajuste de las jubilaciones pondrá en juego también al superávit. Como dijo Milley ayer, el gobierno tiene en mente sostener una tasa de devaluación del 2% mensual este año, lo que llevaría el dólar oficial a alrededor de 1.027 pesos para diciembre. El presidente criticó a los que hacen proyecciones diferentes y hablan de atraso cambiario, pero lo cierto es que los analistas que consulta el Banco Central en el REM ven el tipo de cambio oficial mayorista en 1.300 pesos a fin de año, mientras que las tasas de dólar futuro del ROFEX sugieren un precio de 1.150 pesos. La consultora de Miguel Kiegel, Econviews, proyecta por su parte un levantamiento del CEPO para diciembre, pero con una devaluación pronunciada anteriormente. Así las cosas, la consultora ve al dólar en 1.608 pesos para fin de año. Se dio la inflación en Estados Unidos y los mercados internacionales respiraron con alivio, ya que tanto el dato núcleo como el IPC general dieron 0,3% en abril, exactamente lo mismo que habían estimado los analistas. Y de ese modo, la inflación interanual quedó en 3,3%, por debajo del 3,4% que se había reportado en marzo. Así las cosas, todos los índices líderes cerraron la rueda en verde, mientras que el Bitcoin había saltado 6% a la hora de grabar este podcast. Con la perspectiva de bajas de tasas más cerca, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq y el ETF de mercados emergentes de MSCI subieron entre 0,6% y 1,5%. Las acciones argentinas, como veremos ahora, también cerraron con fuertes subas. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Inverbal subió 4,8% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 8,3% para central puerto y solo una caída de 4,2% para bioceres. Los bonos denominados en dólares cerraron en verde hasta 1,1%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.100 pesos, el MEP en 1.057 y el contado con liqui en torno a los 1.098 pesos. Recintos del poder Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina. La Libertad Avanza aspiraba a aprobar este jueves el dictamen de comisión de la Ley de Bases en el Senado para votar en el recinto el próximo 23 de mayo. Hay dudas de que eso pueda suceder, aunque un guiño del radicalismo habilitó al oficialismo a confiar en que ese cronograma se confirme. Pero incluso así, sea por descontado que el proyecto sufrirá cambios y deberá regresar a la Cámara de Diputados. Y si Bases está demorado, malo está el paquete fiscal que reúne menos consenso entre los mandatarios provinciales. Este atraso en el tratamiento legislativo del paquete de reformas de Javier Meley significa que los proyectos no estarán sancionados para el sábado 25 de mayo, fecha en la que el presidente aspiraba a celebrar un pacto con los gobernadores. Más temprano en la semana, en la Casa Rosada, analizaban postergar este pacto para junio o julio. Ahora, analizan la posibilidad de que la firma del pacto lo realice el presidente sin presencia de gobernadores y se considere como un compromiso con la ciudadanía. No vinimos a jugar el juego mediocre de la política, Vinimos a cambiar el país en serio. No negociamos el cambio, dijo Meley en la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, cuando formalizó la convocatoria del pacto de mayo y señaló que si la política no acepta el camino del acuerdo, no tiene problemas en ir al camino de la confrontación. Dijeros movimientos ocurren en paralelo en el peronismo. El 17 de noviembre será la fecha para conocer al próximo presidente del PJ Nacional y también bonaerense. Fueron las fechas propuestas tanto por Shieldings Frank como por Máximo Kirchner. Tiempo sobra para que la rosca defina si habrá lista de unidad o competencia. Esta es una instancia, es la que se prevé para la provincia, mientras que a nivel nacional se buscará el consenso. En ambas elecciones suena el nombre de Kicillof, que acelera su proceso 2027 y mientras crece la interna con la cámpora, suma fotos por fuera de la grieta. Tras verse con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, este miércoles viajó a Chubut para encontrarse con Ignacio Torres del PRO. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Miley en SISIP. No le pidan peras al olmo, no voy a ser un intervencionista, voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza. El mandatario también volvió a prometer baja de impuestos, no bien empiece a crecer la economía. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.